El cruce de disparos entre civiles y soldados dejó dos muertos en el Cauca. Según las autoridades, las dos personas intentaron evadir un puesto de control militar. A través de un comunicado, el ejército informó que el hecho se presentó en el puente Hormiguero, municipio de Puerto Tejada, donde estaba ubicado ese retén. Los ocupantes del vehículo hicieron caso omiso a la señal de alto que realizaron los soldados y fue ahí cuando emprendieron la huida. Ahí inició entonces el intercambio de disparos. Según reportaron las autoridades, los hombres que iban en el vehículo murieron. Posteriormente, otras personas llegaron hasta el lugar e intentaron sustraer el material ilegal que llevaba el automotor.